...un defiende que lo pone para Sambusa, va Sambusa en cara contra la marca de Aguirre y Caño cruzó la prota contra la derecha para el Pipitiguaín se quiere meter en el área, enganchó sobre el área de este pollo está centro atrás, un rebote ¡La sacaron! ¡La sacaron de la entrega! ¡Gol! 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 ¡Vivo en contra! ¿En quién rebotó? ¡Hasta ahora no me importa! ¿Quién se la llevó por delante? ¡Por ahora no me interesa! Liguaín hizo una gran jugada yendo contra la derecha, metiendo el enganche colocando la pelota hacia atrás y alguien de la luz se la llevó por delante alguno de los roperos que tiene la luz se la llevó por delante para meterla en el arco de Chiquito Bosco el Niña corrió el Hizondo lo miró son mundialistas se entienden de memoria y fue gol para el River gol para el equipo de Pasarena gol en contra a los cuatro minutos de la renta del segundo tiempo el River va a pelear con todo por el campeonato River tiene fútbol y apellidos para pelear quiere más Belushi para el Guaida y está tirado gol 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 contra mortal el Pipita Higuaín, sabio el pibe, que Luchy metió un pase espectacular para la conciencia de Higuaín, todo empezó en el fondo, allá con ese luchador que tiene el líder que es el caballero rojo, el colorado de Luchy aceleró, metió el pase de gol contra la izquierda para avanzar a Higuaín, la delicada aparición del Pipita para tocar por abajo para marcar el segundo gol para River, está vivo River, va a pelear en serio por el campeonato, no te creas rastero que el tricampeonato va a ser para vos, está River diciendo presente gran definición de Higuaín para cortar la mala racha de la cancha de la luz, golazo de River, River 2 le mete dos cachetazos a la luz, el primero a los 4 minutos, el segundo a los 5 minutos, River 2 y va con todo, y va con todo, y van todos los tiros el equipo de Pasarena, insisto, River 2 la luz, cero.